Ven y compra este Ram 1500 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Control de estabilidad. Control de tracción. Arranque remoto de motor. Controles de audio en volante dirección. Gancho de remolque. Sistema antibloqueo de frenos. Cámara de marcha atrás. Entrada sin llave. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Control de velocidad de crucero. Espejo retrovisor con sombra automática. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Tapetes de piso. Ruedas de aluminio. Tracción en las cuatro ruedas. Radio AM FM Estéreo. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. No. Número. La God 14. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.